Pues vamos a ver cómo le vamos a cambiar una memoria RAM a un equipo de la marca Lenovo IDEA PATH 320 Lo que tenemos que hacer es quitarle todos los tornillos, aquí lo estamos viendo Vamos a proceder a quitarle todos los tornillos Estamos viendo que en automático sale la unidad de CD, bueno, simulada pues, porque el espacio solamente tiene el hueco Y lo que vamos a proceder es a quitarle la carcasa La carcasa debe salir de alguna forma y vamos a proceder a quitarla Tiene ahí unas muescas como se está viendo para poder quitar la carcasa En efecto, es levantar de la parte de atrás y empezar a quitarle todas las muescas y solita la tapa va saliendo La voy a poner aquí, de tal forma que con la parte de aquí se vayan saliendo todas las muescas Sale de una manera fácil, como traigo la mano tapada y aquí ya salió Estamos sacando la tapa que es esta Y estamos viendo lo que es el contenido del equipo Se está visualizando que tiene esta computadora Un slot adicional para meterle otra memoria RAM ¿Se está viendo ahí? Ahí está Tiene por sistema 4 GB Y adicional a ello le puedo meter otros 8 GB, si fuera el caso, ya vieron Este equipo para que lo vean es una Lenovo IdeaPad 320 Aquí se le ve la batería interna Y pues básicamente eso es lo que se tiene aquí Tiene 4 de fábrica Y un slot para que le metan otros 4 Está vacío, entonces Entonces la memoria que tiene es una memoria ROM Y aquí está Aquí en este espacio le pueden meter otro disco si ustedes quisieran Usando el otro espacio que tiene del disco duro Y pues así está Entonces Ese es el equipo Se va a proceder en un momento a comprar una memoria RAM Y se le puede instalar En este caso aquí va la DIM Del otro espacio Aquí dice que usa Debe ser una DDR3 la que ocupa Pero de momento solo tiene 4 GB Y pues ya vieron que es una forma sencilla, fácil De cambiarle lo que es la memoria RAM El disco duro de igual forma se lo quieren cambiar También es una forma fácil Aquí se ve, nada más se levanta y sale Para que le pongan un disco de estado sólido Su procesador aquí está Es un Core i3 Aquí viene lo que es este también Las bandas y todo Entonces Si quisieran comprar una unidad óptica Pues ya se la pueden comprar con el fabricante O si quisieran reemplazar lo que es la Batería de igual forma lo pueden hacer Pues yo hasta aquí voy a dejar el video Ya vimos como destapar el equipo Y voy a proceder a armarlo Y ver que tiene solo un slot Y este slot te permite expandir la memoria Hasta 8 GB Y poner 8 más 4 que trae el equipo de De fábrica Entonces te quedan 12 GB de RAM Entonces Posteriormente que tenga la memoria Voy a procederle a A este A cambiar la memoria Entonces ya se le va a poner su tapa La tapa solamente va sobrepuesta Aquí ya quedó Se le hace una pequeña presión Al equipo Para que se embole bien Vean Solito va a embona No tienes que hacerle nada Solito va a embonar la computadora Y únicamente lo que vamos a hacer es A presionarle de una forma uniforme Para que se haga la presión Aquí están los tornillos Me lo quité Y El equipo que tengo a la mano Es una Lenovo IdeaPad 320 Ya vieron Es un Core i3 Este Y para que vean su modelo Trae dos puertos USB El HDMI Dos Un puerto tipo C Aquí se está viendo No es que mi celular está medio cucho El de los audífonos Y esta es la computadora Pues si tienen alguna duda referente A la configuración Instalación Implementación Adecuación O actualización De algún componente con gusto Les respondo Gracias Orden